Estoy hoy aquí para presentaros el Global Citizen Program. Es un programa compuesto de diversas actividades que os ayudarán a adquirir destrezas y habilidades para prepararos para el mundo globalizado del futuro. Lo hemos organizado en cuatro áreas temáticas, en cuatro grupos de actividades que os permitirán ir obteniendo créditos internacionales. Estos créditos se irán sumando y finalmente conducirán a la obtención de un certificado que tendrá dos niveles en función del número de créditos que obtengáis. Los cuatro grupos de actividades que hemos preparado para vosotros son idiomas, movilidad internacional, actividades experienciales internacionales y formación internacional. Respecto a idiomas, podréis participar en cursos de idiomas o en la obtención de certificados de nivel de idioma. La movilidad internacional consistirá en la realización de una movilidad en países con los que tengamos acuerdos y en función de la duración de la estancia se obtendrán un número distinto de créditos. Las actividades experienciales internacionales tienen que ver con voluntariado, asistencia, ayuda a la integración de los alumnos internacionales. Por lo tanto, podréis enrolaros en el programa Mentoring o en el Buddy Student Program. La formación internacional la dividiremos en dos ámbitos, el de los seminarios globales o generales que tienen que ver con la cultura, con la historia, gastronomía, tradiciones de países de interés del alumno o bien con cursos especializados en la temática que está estudiando el alumno. Una vez hayáis finalizado vuestra etapa en la universidad, en función del número de créditos que hayáis obtenido, se llegará a obtener el certificado estándar o el certificado avanzado. Para obtener el certificado estándar es necesario que obtengáis un mínimo de 55 créditos internacionales, teniendo un mínimo de 5 créditos internacionales en cada uno de los grupos. Para el certificado avanzado es necesario que alcancéis 75 créditos internacionales y un mínimo de 10 en cada uno de los grupos que hemos comentado. Estamos encantados de poner en marcha este proyecto y esperamos que sea de vuestro interés. Os esperamos a todos. Muchas gracias.